Buenas tardes. Si en esta feria se ha hablado mucho de literatura migrante en una suerte de exilio de palabras, esta tarde queremos hablar de otro exilio interior, ríos de voces silenciadas con esa doble mordaza de ser mujer y de ser rural. María Sánchez viene de una tierra donde la nieve no es familiar, donde están acostumbrados a que se vaya la luz y desaparezca la señal de televisión, una tierra que durante mucho tiempo sólo fue un vacío en el mapa, una tierra que algún día en ese vacío a algunos les dio por llamar España vaciada. En 2017 descubrimos a la María Poeta con Cuaderno de Campo, en 2019 a la narradora con Tierra de Mujeres y en 2020 a la cuentista de Palabras Perdidas en Almáciga, un libro en el que ha guardado las palabras semillas en pequeños tarritos de palabras, no sin antes haberlas dejado al sol y descansar sobre un papel. Palabras que alejadas de la inmediatez y del descuido vuelven a brotar como cosirando, esa bella palabra aragonesa que implica estar pendiente, mirar, dar una vuelta para comprobar cómo están el huerto, los animales, los demás, cosirar, cuidar, querer, una palabra que era débil, sin fuerza, pero que gracias a Almáciga parece haber recuperado su dignidad. Esta tarde libros y fanzines en español nos han cosirado la revista La Tundra, de European Bookshop y el Instituto Cervantes de Londres que apoya este encuentro. Bienvenida María Sánchez al filandón de esta Feria del Libro y del fanzine español en Andrés. Muchas gracias y bueno pues encantada de hacer este pequeño filandón, este pequeño serano contigo y con las personas que estaban asistiendo al encuentro y encantada de tener esta conversación. A los que no entiendan nuestros términos, filandón es una palabra que se dice en el norte de Castilla que habla, se refiere a aquello que se juntaban los vecinos para charlar en la puerta de sus casas cuando caía la noche, sobre todo en verano, ¿cierto? Bueno, filandón es una palabra que está muy ligada a León geográficamente y es una palabra que se suele usar el filandón sobre todo en invierno, que era cuando estaban alrededor del fuego en casa y mientras que ellas bordaban, tejían, hacían trabajos manuales y ellos también se contaban historias, o se contaban cuentos, o se contaban lo que habían hecho durante el día, ¿no? Y a mí es una palabra que me regalan en Cerezales de Condado, en la Fundación Antonino de Cerezales del Condado y desde entonces la llevo siempre conmigo, ¿no? Serano también es otro tipo de filandón y hace dos años descubrí otra que es muy bonita, que me encanta, que es trasnocho, que es una palabra de Soria, que bueno pues Soria es tierra de transhumantes, de pastores transhumantes y cuando ellos pues bajaban a Extremadura, Andalucía, por los rebaños transhumantes, las mujeres se quedaban en el pueblo solas, entonces lo que hacían en invierno pues cada noche iban a casa de una, entonces pues compartían también el cobijo, el calor y también pues bordaban, contaban historias, se contaban cómo iba el día, escribían cartas también, les contestaban a ellos, ¿no? A los maridos, a los hijos, a los transhumantes, ¿no? Y son palabras pues que a mí me gusta mucho reivindicar y soltar, ¿no? Y lanzarlas, ¿no? Como semillas. Son casi como restos de migas de pan que van traspasando el tiempo y nos van llevando a una tradición de miles de años, ¿no? Perderlas es casi como romper ese hilo rojo que nos ata a algún lugar de remoto de nuestro interior, ¿no? Yo creo que son palabras que, fin de cuenta, ¿no? Porque, claro, estamos hablando ahora de palabras, bueno, has dicho cosirar, que es del aragonés, ¿no? Pero tanto estas palabras del castellano como de las lenguas oficiales reconocidas y las no oficiales y no reconocidas del Estado español, no dejan de ser cultura y patrimonio de todos nosotros, ¿no? Entonces, yo soy mucho de decir que ya no es solo la palabra, lo que significa, cómo suena, el acento, a qué sitio está ligado, sino que detrás de esas palabras nos encontramos con un vínculo al territorio, con una vida, con una historia, con una forma de hacer las cosas diferentes, ¿no? Y ahora que con la emergencia climática y con la pandemia del coronavirus, muchas y muchos se preguntan, pues, qué mañana queremos, ¿no? Esa nueva normalidad, ¿no? Ese nuevo futuro, ¿no? Pues, oye, quizá conocer estas palabras nos ayuda, ¿no? Porque para saber hacia dónde queremos ir, para mí es muy importante saber de dónde venimos, ¿no? Y creo que estas palabras, pues, pueden ser clave para eso, ¿no? Y pueden ayudarnos a entender y a descubrir y a reimaginar, ¿por qué no? Otros mundos y otros mañanas. Para aquellas y aquellos que nos estén escuchando, estamos hablando de Almáciga, que es este libro, que además es un libro objeto precioso con textura, ¿vale? A todos los que estén viendo, estoy notando la almáciga en los dedos entre la textura de la tela. Curiosamente, no tiene el título en el lomo, es un libro que pasa desapercibido y que está lleno de historias, ilustraciones de Cristina Jiménez, ¿verdad? Que es una maravilla. No esperemos un diccionario, no esperemos un diccionario, sino que vamos a ver cómo las palabras se cuidan, se convierten en historias. No es un libro fácil, ¿eh? Yo supongo que la industria literaria no esperaba esto de ti. Tuvo que ser una decisión complicada, decir, voy a hacer una cosa como esta, porque yo recuerdo al principio que ibas con una especie de tarjetas contando un poco qué era la idea que ibas a hacer de Almáciga. Y era como diciendo, ¿qué me estás contando? Cuéntanos un poco qué es Almáciga. Pues bueno, te cuento, es que en la industria literaria hay personas, o sea, detrás de los libros hay personas, ¿no? Y la verdad es que tengo la suerte de tener tres editores, desde mi editora de poesía, que es Elena Medel, con mi editor de narrativa en 6 barral, que es Jesús Rocamora, con mi editor de Geoplaneta, que es Dante Hermos, que apostaron por mis libros desde el principio y, de hecho, Almáciga es un libro porque Dante Hermos, cuando conocí mi proyecto, me dijo, María, tienes que hacer un libro, es que esto es un libro, ¿no? Y Almáciga se convirtió en un libro por esa intención, por ese querer y por esa, o sea, porque lo veía claro este editor, ¿no? Y efectivamente, Almáciga, como tú bien dices en la portada, no tiene ese nombre en el lomo porque hay una almazuela. El huerto sobre el que están trabajando esas personas es una almazuela, que es una palabra preciosa que tenemos en el castellano, que no aparece en el diccionario, de la Real Academia, y que todo el mundo sabemos lo que es, porque todo el mundo sabemos lo que es el patchwork, que es una palabra del inglés, que usamos muchísimo, ¿no? El patchwork, pues esa ropa, esas colchas que se hacen a base de unir cuadraditos de diferentes colores, ¿no? Pues en castellano tenemos la palabra almazuela, que viene de la Rioja, de la Sierra de Camero, que la almazuela antiguamente, pues era las prendas que se hacían para pasar el invierno usando ropa vieja, o restos, retazos de mantas, ¿no? Y que antiguamente no se enseñaban las almazuelas porque significaba que si tenías almazuelas era porque no tenías dinero para comprarte ropa nueva, ¿no? Y fijaros cómo ha cambiado la narrativa y la percepción, ahora que tanto hablamos de reciclar, de reusar, de reutilizar, ¿no? Ahora esas almazuelas que además están hechas son preciosas, o sea, os invito a que googleéis porque vais a encontrar fotografías en internet sobre ellas, ahora las mujeres de Sierra de Camero las cuelgan orgullosas en sus balcones, ¿no? Entonces, me pareció una palabra tan bonita que luego fue muy chulo y muy fluido el trabajo con Cristina porque Cristina parecía que estaba en mi mente, sin hablar, supo convertir en dibujo y con su trabajo lo que yo, cómo me imaginaba el libro, ¿no? Y de hecho la idea de la almazuela como huerto en la portada fue de ella y es maravillosa. Como has contado, efectivamente, Almáciga surge, y aquí también vuelvo a La Rioja, ¿no? Que en este sentido a Almáciga le debe mucho a La Rioja porque nace en La Rioja. Almáciga nace para un proyecto en el que me invitan a desarrollar en Bañarte, que es un festival de creación artística que se realiza en los baños de Río Tobía, en Pueblo de La Rioja, durante una semana donde se invitan artistas de diferentes modalidades, pues desde escritores, ilustradoras, teatro, ¿no? Pintores, ¿no? Incluso desde recetas de cocina, ¿no? O textil, se invitan a que nos mezclemos con el pueblo y hagamos algo juntos, ¿no? Y es maravilloso porque todo el pueblo de Baños de Río de Tobía, las mujeres, los hombres, las personas mayores, los niños, se vuelcan. Y yo pensé para ese proyecto llevar esas cartulinas de las que he hablado, que ese diseño lo hizo Francisca Pajeo, otra artista, la que adoro, y os invito a que conozcáis su trabajo. Y tuve la suerte que para poner mi instalación, el pastor del pueblo, el cabrero del pueblo, me regaló el campo de alfalfa en flor, para mí. Entonces, en ese campo de alfalfa en flor, colgamos unos tendales, colgamos las palabras donde por un lado ponía la palabra y por el otro el significado, llevé de todas las lenguas y pusimos una mesa de madera con un cuaderno en blanco, que es el cuaderno que siempre llevo a los sitios y voy pasando para que la gente anote las palabras que no quiere que se pierdan, y una silla, ¿no? Nos sentábamos al fresco, entonces pues yo le hablaba del proyecto, hablábamos de palabras, las lanzaba como semillas, la gente contaba su experiencia, hablaba de las palabras que no quería que se perdieran, o que les recordaba a alguien, o que les traía algo que ya no tienen, ¿no? Y fue precioso. Y luego es verdad que seguí durante mucho tiempo recopilando por internet, todo el mundo ya sabía que yo recogía palabras y era muy bonito porque iba a trabajar al campo como veterinaria y la gente con la que trabajaba pues me sacaba una ojita, oye María, que te he recogido esas palabras de mi pueblo, ¿no? O siempre oía un acto y alguien, que sé que estás recogiendo palabras, te traigo esa palabra que me ha dicho mi madre, ¿no? Y la verdad que estoy muy agradecida porque es un proyecto que yo tenía claro que no podía acabarse en un libro porque, claro, Almaciga es un punto de la vereda, de partida, ¿no? De la vereda, del camino. Son mis favoritas, como bien has dicho, no un diccionario, porque diccionarios hay muchísimos, y yo quería hacer otra cosa. Yo quería que las palabras estuvieran vivas en el libro, que nos pellizcaran, ¿no? A querer preguntar, pues, a nuestras vecinas, a nuestros abuelos, a querer saber, ¿no? Entonces el proyecto continúa en la página web, que es Almaciga con tilde en la segunda.es, donde hace poco colgué, colgué una entrevista a Mónica Fernández Aceituno, que es una escritora de la naturaleza gallega, que ella cada día regala en sus redes una palabra naturaleza. Y próximamente colgaré dos entrevistas que me hacen muchísima ilusión, de una madre y un hijo que los dos recogen palabras, tienen obsesión por las palabras, y hay una conversación entre ellos muy bonita. Y también una mujer que se llama Estela, que tiene 85 años, de pechón, de Cantabria, que ha escrito dos libros recogiendo la habla de su pueblo, ¿no? Entonces quiero que en la web de Almaciga dar ese espacio a todas estas personas que tienen ese amor por las palabras y que sean preocupados por que la cultura y la lengua y el vocabulario de su pueblo no se pierda. Mi Almaciga, en cierta manera, me recuerda al trabajo de los folcloristas de los 60, 70, 80, que recorrían los pueblos escuchando canciones populares, ¿vale? Es el club de los que se llamaban el club de las escuchabiejas. Me encanta esa palabra escuchabiejas. En cierta manera tú estás haciendo algo parecido. No solamente recoges palabras, sino que las recoges en su contexto. No las dejas fosilizadas. No están en una tarjeta desaparecida, sino que en cierto momento le creas una historia en la que puedan vivir, ¿no? Sí, es que eso era muy importante para mí, porque ya te digo, era muy fácil. Yo tenía muchísimas palabras, o sea, yo tenía cerca de 500 palabras para el libro, pero yo no quería... Yo quería que las palabras que salían en el libro estuvieran entrelazadas y contaran una historia y estuvieran vivas. Porque como ya te he comentado, diccionarios que recogen palabras, expresiones, dichos, hay muchísimos. Siempre hay... En los pueblos nos encontramos siempre con alguien que tiene la afición de recoger cómo se habla en su pueblo, esas palabras, esa lengua, esa forma de hablar. Pero yo quería hacer otra cosa. Yo quería que fuera, oye, estas son mis palabras favoritas de Almáciga, os las presento, os las cuento a través de una historia, ¿no? Las intento unir a través de historia, ¿no? Pues por ejemplo, está la parte de la transhumancia, está la parte de la casa, está la parte del huerto, ¿no? Hay diferentes bloques. Y es ese punto de partida, ¿no? Entonces la gente pues lee el libro, me manda palabras por la web, por las redes, y es brutal porque estoy teniendo muchísimas colaboraciones con escuelas, desde escuelas rurales hasta institutos, centros educativos, colegios, donde pues el alumnado está creando su propia Almáciga, desde forma individual o en común, y me regalan esas palabras también, ¿no? Y próximamente en la web también colgaremos proyectos que han surgido a raíz de Almáciga, no solo recogiendo palabras, sino haciendo dibujos, haciendo vídeos, ¿no? Entonces estoy muy contenta porque yo quería que el libro, no se quedara solo en el libro, que lo leí y ya está, ¿no? Yo quería eso, yo quería que, oye, pues le voy a preguntar a mi padre por alguna palabra que él escuchaba, o palabras que escuchamos, pero que no hemos dicho, pues, ¿y esto qué significa? Y esto, que eso no lo oigo en mi pueblo porque cuando voy a la ciudad no lo oigo, y de dónde viene, ¿no? También pasa con muchos dichos, ¿no? Con muchas expresiones que a lo mejor tenemos naturalizadas y no nos preguntamos, ¿no? A mí me pasó, ¿no? Yo llevo toda la vida diciendo, estoy más a gusto que vestido de limpio, algo que decimos muchísimo en mi casa, y hace unos años descubrí que es que es un dicho que se dice en mi pueblo porque, claro, mi pueblo, que era un pueblo de pastores, de cabreros, que pasaban dos semanas en el chozo, en el monte con las cabras, cada dos domingos ese hombre bajaba al pueblo, se bañaba y se cambiaba de ropa, y claro, ese hombre estaba en la gloria, ¿no? Y esa expresión viene de eso, y yo la llevo diciendo desde pequeña y la sigo diciendo muchísimo, ¿no? Entonces, un poco eso, rebuscar, ¿no? Y muchas veces parece que no, pero sobre todo para las personas mayores, cuando les pregunta, también hay, yo qué sé, a mi abuela le encanta, ¿no? Y a mis tíos abuelos cuando les pregunto por una palabra y te cuentan, pues, su vida, ¿no? Y no todo tiene por qué ser bonito, ¿no? Porque en Almástica también, en la web, tenemos alguna expresión como del catalán, la de pasar la noche en los armarios, ¿no? Yo creo que es bueno saber, como te he dicho, de dónde venimos y cómo eran las cosas, ¿no? Para saber, ¿no? También, pues, la renuncia y lo que tuvieron que vivir ellos, ¿no? Y también la realidad de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, ya te digo, por ejemplo, pasar la noche en los armarios es una expresión del catalán que significaba ir a robar patatas por la noche y eran, pues, esas mujeres y hombres que se tuvieron que ir a las periferias de Barcelona a trabajar en la fábrica porque no tenían trabajo, no les llegaba para comer, encima trabajaban en la fábrica, habían tenido que dejar su pueblo y aún así pasaban hambre y tenían que pasar la noche en los armarios, o sea, tenían que ir a robar patatas, ¿no? Y la persona que me la hizo llegar, podéis leer la entrevista en la web, estaba muy orgullosa de que su abuela, desde pequeña, le dijera esa expresión y le dijeran, pues, cómo lo habían pasado ellos, ¿no? En este libro cobra más sentido que nunca una frase que creo que es de Héctor Castillejo, el poeta del Naán, que dice que los ancianos y las ancianas son bibliotecas que desaparecen cuando mueren, ¿no? Más que bibliotecas, yo los veo como cultura viva, ¿no? Son cultura viva y patrimonio vivo, ¿no? Y el problema que hemos tenido y que creo que por fin se está cambiando es que durante muchos años hemos despreciado y sobre todo también desde la academia, se ha despreciado el conocimiento de personas, pues, que como mi abuela, pues, no pudieron estudiar. Mi abuela fue dos días a la escuela de analfabetas, pero mi abuela tiene unos conocimientos que quizás, pues, nunca los aprenderá en la universidad, ¿no? Como el manejo de un huerto, el saber trabajar con los olivos, ¿no? El saber trasplantar y germinar las semillas, guardarlas de un año para otro, ¿no? Y eso es algo que ha sido muy doloroso, ¿no? Y que hemos vivido hasta hace poco, o sea, yo me he criado con cabras, llevo toda la vida trabajando con cabreros, ¿no? Y ahora por fin se oye y se sabe y se demuestra científicamente, ¿no? Y con estudios y desde la universidad hay muchísimas publicaciones, pues, que las cabras son las mejores bomberas forestales, las más baratas, la mejor herramienta, el pasturión es la mejor herramienta para prevenir los incendios. Pero es que esto es algo que lleva haciendo toda la vida muchísima gente y ya lo sabía, ¿no? Entonces, claro, yo recuerdo cuando empezaron a salir estas publicaciones que se lo dije a un pastor de 92 años de la Sierra de Huelva con el que trabajaba y su reacción fue pero María, si es que lo llevo haciendo toda la vida, si es que lo sé, que las cabras bien manejadas y donde hay gente viviendo en el monte, el monte no arde, ¿no? Entonces, yo creo que les debemos, ¿no? Les debemos devolver esa dignidad y reconocer esos conocimientos y ponerlos en valor. Ojo, que yo no digo que tengamos que vivir como antes, para nada, ¿no? Pero sí combinar esos saberes, esos conocimientos que nunca los quisimos tener en cuenta, que ni siquiera los escuchamos o los valoramos como cosas a tener en cuenta, combinarlo con lo que sabemos hoy en día y con las herramientas que tenemos hoy en día. Para mí, esa sería la innovación de verdad, ¿no? Esa mixtura, ¿no? Entre esas cosas. Es que ahora mismo se está produciendo en España, ya que se entra en el tema, lo iba a dejar para más adelante, pero entro directamente, ya que se entra en el tema. Ahora mismo se está produciendo en España un fenómeno cultural muy interesante que es las innovaciones culturales se están viniendo del mundo rural, en literatura, en música, en arte, en poesía. Hay mucha gente que ha empezado a reivindicar el mundo rural desde el mundo rural, que eso también es importante. O sea, es una reivindicación de la gente que está viviendo en los pueblos, de la gente que tiene orígenes rurales, y se está creando un fenómeno cultural en toda España enriquecedor, ¿no? Al que no sé si te sientes partícipe o no, pero... Yo creo que por fin hemos cambiado la forma de mirar y hemos reparado que eso está sucediendo, porque esto no es algo nuevo. O sea, es que yo conozco asociaciones y movimientos y tejidos culturales en el rural que no han surgido hace dos años ni hasta atrás de cuatro, que llevan veinte y treinta años trabajando en su pueblo, ¿no? Yo creo que la ciudad por fin ha reparado en esto. Y es como, ¿sabes? Es la importancia de quién tiene el altavoz y quién tiene la plataforma, ¿no? Que no lo veamos o que no lo conozcamos o que no las leamos significa que no existan, ¿no? Entonces yo, en ese sentido, estoy muy contenta porque yo desde que saqué Tierra de Mujeres y cuadernos de campo mismo, yo llevo muchos años coleccionando titulares de prensa cuando se habla del medio rural, ha habido un cambio de narrativa brutal, pero alucinante. Como de repente la gente se ha dado cuenta que la gente del rural tiene voz, que la gente del rural es diversa, que la gente del rural tiene historias que contar y hay que escucharlas, y que no necesitamos ir nosotras a contar su historia y a rescatarlas, ¿no? Y definitivamente para mí lo más interesante y lo más radical y lo más nuevo que se está haciendo en este país ahora mismo viene del rural, desde todos los sentidos, desde el cultural, desde el tema de la agroecología, desde el tema de reivindicar lo común, desde las luchas, ¿no? Por reivindicar nuestros pueblos, contra el imperextractivismo, también contra la emergencia climática, con el feminismo también, para mí lo más interesante, en mi opinión, está surgiendo desde la aldea y desde el pueblo, vamos. Qué importante que es que las niñas rurales tengan una María Sánchez, escritora, poeta, qué importante es que exista un Rodrigo Cuevas, bandera de los colectivos LGTBI en el mundo rural, qué importante es gente como Bayuca que mezcla la electrónica con los ritmos tradicionales. No sé si eres un poco consciente de esto, ¿no? De tu importancia simbólica, también, además de como escritora, ¿no? Bueno, pues te doy muchas gracias por decirme referente y por ponerme al nivel de Rodrigo Cuevas, que es una persona que me gusta muchísimo lo que hago, ¿no? Es verdad que uno empieza a ser consciente ahora, ¿no? Cuando pasan los años, te das cuenta, bueno, es que es brutal, yo todas las semanas recibo correos electrónicos de mujeres y de hombres dándome las gracias por Tierra de Mujeres o por Almástica, ¿no? Y es que hay frases que se repiten constantemente, que son, has contado mi vida, me siento reconocida, me siento reconocido, o este libro lo podría haber escrito yo, ¿no? Y creo que es que teníamos eso pendiente con la gente de los medios rurales, crear un espacio, un cobijo donde se sintieran reconocidos, donde no fueran los protagonistas de Puerto Urraco, de Los Santos Inocentes, donde no fueran un simple elemento de la cabaña de Walden, de un lugar idílico, ¿no? Entonces yo creo que había ese hambre de reconocimiento y esa falta, ¿no? Y mira, pues a mí me hubiera encantado, yo siempre lo digo, yo de pequeña, cuando era estudiante, me hubiera encantado haber conocido y haber leído a las escritoras rurales a las que he llegado tarde, porque están ahí, que no, insisto, ¿no? Yo, que no las conociéramos no significa que lo existieran, y sí están ahí, ¿no? Entonces creo que necesitamos y que tenemos pendientes a esa tarea de genealogía y de búsqueda de estas mujeres, y ya no solo escritoras, ¿no? Si el mismo reconocimiento al trabajo que han hecho las mujeres rurales es invisible, no remunerado, creo que son cosas que hay que poner sobre la mesa. Y ojo, no decir ya no hay mujeres como antes o como era mi abuela, que no, 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 porque ahí estamos romantizando el machismo, la desigualdad, una vida muy dura y muy injusta, que creo que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero sí poner a lo que renunciaron, ¿no? Porque fíjate qué curioso, que mi abuela ahora que tiene, va a cumplir, está cerca a los 90, mi abuela ahora, la última vez que estuve con ella, me reconoció que ella, pues, que si por ella hubiera sido y si no se hubiera tenido que casar, pues que ella no hubiera tenido hijos, porque no le gustan los niños. Entonces, mi abuela si hubiera nacido ahora, pues, a lo mejor, no sé, imagínate, ¿no? Y creo que eso es algo que debemos de tener en cuenta, ¿no? Que no podemos, ¿no? Es romantizar esa desigualdad y ese machismo y también, por supuesto, esa dictadura, ¿no? En la que vivieron nuestras abuelas y nuestras madres, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental, o sea, contar tal cual las vidas, las renuncias y, por supuesto, las cosas que quisieron, ¿no? Por sacarnos a nosotros adelante. Como siempre que hablo contigo, me abres una baraja de temas tan grandes que no sé por dónde seguir, pero sí que voy a volver un poco a literatura, un pasito para atrás y después me vuelvo otra vez para adelante, porque me ha recordado, claro, que cuando estamos hablando de tierra de mujeres, estamos hablando casi de una genealogía de mujeres. Estamos hablando de contar la historia de la mujer rural, en tu caso personal, pero es una genealogía de mujeres, al fin y al cabo, ¿no? De cómo las distintas generaciones se han convivido y han evolucionado también, ¿no? Sí, tierra de mujeres a mí me gustó mucho. La verdad que tuve la suerte de que con tierra de mujeres estuve muchísimas entrevistas y con periodistas maravillosas y Ana María Iglesias fue una de ellas y acertó muchísimo diciendo que tierra de mujeres también era una especie de duelo y de pedir perdón a las mujeres de mi familia, a las que no me quería parecer cuando era pequeña, a mi tatarabuela, a mis tías, a mi abuela, ¿no? Entonces, efectivamente, es una genealogía y es contar, ponerlas a ellas como protagonistas, que ellas estuvieran en el centro, que ellas tuvieran un papel principal. Por eso, en tierra, en la segunda parte, cuento la historia de mi tatarabuela Pepa, la de mi abuela y la de mi madre, ¿no? Y me pregunto a cuántas historias de mujeres de mi casa no habré llegado, pues porque no se le dio importancia o ni siquiera se contaron o se recordaron porque, pues no, o muchas veces, ¿no? Por ejemplo, yo una cosa que últimamente me atraviesa mucho, ¿no? Desde que saqué Tierra de Mujeres, es que mi madre, que mi madre nace en el 60 con 12 años, la quitan del colegio para coger aceituna en mi pueblo y yo muchas veces digo que a lo mejor si mi madre hubiera podido seguir estudiando y hubiera podido decidir qué hacer con su vida, porque ella no pudo decidir coger aceituna, la obligaron a dejar el colegio a trabajar y a trabajar, pues a lo mejor la escritora primera de mi familia sería ella, a lo mejor, si ella podría seguir estudiando, ¿no? Entonces yo creo que era algo que les debía, que les debía, que les debía porque debemos de reconocer que nos hemos criado una sociedad machista y que los referentes para nosotros, ahora por fin las cosas están cambiando, fueron ellos, eran nuestros padres, los que trabajaban fuera, los que tomaban las decisiones, los que ganaban dinero fuera, ¿no? Ellas también trabajaban, pero no cobraban ni se consideraba trabajo, ¿no? Entonces yo tenía esa cuenta con ellas y por supuesto me gustó mucho cuando Ana María hablaba de una especie de duelo porque es tal cual, es el dolor de haber llegado tarde a ella y de no haberla valorado antes. Es que es muy fácil decir que tu madre es la perfecta madre de casa y que no es feminista sin haberle preguntado a tu madre qué mochila trae a cuesta, ¿sabes? Entonces esas son las preguntas, son algunas de las preguntas que me hago en el libro, creo que hemos sido muy injustas con nuestras madres y con nuestras abuelas, en ese sentido. Y todavía queda mucho que cambiar porque, por ejemplo, el 67% de la tierra sigue estando, siguen siendo hombres los propietarios, ¿no? Nunca se ha reconocido la propiedad de la tierra ni el trabajo. Estos últimos años FADMUR, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de España, lleva haciendo un trabajo increíble porque gracias a ella, al trabajo de ella, por fin se aprobó la ley de titularidad compartida porque, claro, en esta ganadería o en estos terrenos donde ellos son titulares, ellas trabajan, pero claro, ellas son invisibles porque no son titulares ni están contratadas ni están de alta la seguridad social, ¿no? Entonces, por supuesto, esto no es ya, bueno, ya está todo solucionado, hay muchísimo trabajo por hacer, pues para que ellas puedan acceder a la tierra, acceso a vivienda digna, que puedan decidir quedarse en el pueblo. Venimos de un confinamiento en donde nos han bombardeado en los medios hablando de gente de la ciudad que se quería ir al pueblo, pero no salió ninguna noticia de gente de, oye, es que yo soy de pueblo y no me quiero ir a la ciudad a trabajar, me quiero quedar en mi pueblo, ¿no? Esas noticias no las vimos, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante, por supuesto, no dar, seguir trabajando, quedan muchísimas cosas que hacer en términos de políticas, de ayudas, de administraciones y, por supuesto, creo que debemos de cambiar el foco, ¿no? Siempre es del urbano al rural, oye, pues vamos a darle la vuelta, ¿no? Del rural al urbano. En algún sitio he leído que te definías como agro-ecofeminista. Una cosa bastante curiosa porque hasta no hace mucho, hasta no hace mucho, el concepto agro-rural era casi enemigo del ecologismo, ¿no? Uno de los grandes dramas que habíamos tenido en España es que al movimiento ambientalista le sobraban los pueblos, ¿no? Parece que estamos reconciliando la cultura tradicional con la cultura ambiental, ¿no? Esto tampoco es tan así, ¿eh? Hay muchísimos grupos ecologistas con base en pueblos y es súper diverso, hay de todo, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que es que, o sea, necesitamos el agro, el agro y necesitamos comer todos los días, ¿no? O sea, quiero decir, y para mí es muy importante en esa vida en el centro, en esa reivindicación de la vida desde el centro del ecofeminismo, tener en cuenta ese vínculo con el territorio y con la tierra, pues produciendo alimentos de la forma más sostenible, con la soberanía alimentaria, con producciones locales, conservando biodiversidad, ¿no? Entonces, para mí, por supuesto, tenía que estar ese agro, ¿no? Esa tierra implícita en el término, por supuesto. Supongo que todos los que nos escuchan dirán por qué esto se mete en este asunto, porque María tiene la doble condición de científica veterinaria y humanista literaria, ¿no? Es como las dos almas que separó en su día Aristóteles y que siguen separadas y que sigue siendo muy complicado unir, ¿no? Supongo que eso es complicadísimo, ¿no? Unir esas dos almas, ¿no? Yo creo que siempre... No es la práctica, pero sí la teoría. Yo creo que nosotros nacemos con las dos cosas. El problema es que tenemos una educación que nos obliga desde muy pequeñitos a decidirnos por una rama y que encima como que nos insiste, ¿no? Que si te dedicas a una cosa, ni se te ocurra hacer otra, ¿no? Está mal visto, pues, que un niño que estudia ciencia lea poesía o que una niña que estudie ciencia baile o toque un instrumento. Es como que tienes que centrar en tu carrera, ¿no? Y es muy triste como desde pequeños, tan pequeños, te hacen decantarte por una rama, ¿no? Yo ya te digo, tuve una lucha constante porque yo tenía muy claro que quería ser veterinaria y cuando... Y me encantaba la literatura y cuando empecé a escribir tuve muy claro que no quería renunciar a nada, pero fue una lucha no solo con mi familia, sino con la gente que me rodeaba. O sea, yo recuerdo una clase de mi facultad en la que el anterior decano era mi profesor que cogió un libro, porque yo siempre iba con libros, pues, que me sacaba de la biblioteca, ¿no? Y los tenía en el pupitre o porque vendría con él del descanso leyendo y tal. Y lo cogió y delante de toda mi clase dijo, es que no sé cómo esta niña tiene tiempo para leer con todo lo que tiene que estudiar. O sea, es muy duro que desde la misma enseñanza te digan que no leas, ¿sabes? Y para mí incluso mi padre, ¿no? Que ahora, pues, está encantado con lo que yo hago, estoy súper orgulloso, pero cuando yo, sobre todo al principio escribía poesía, era déjate de las tonterías, déjate de poemas, céntrate en estudiar, ¿no? Y claro, se tiene que morir mi abuelo el veterinario y yo me refugio en sus libros y descubro que tiene un libro del año 42 de bioquímica, de una traducción francés para estudiantes veterinarias, donde cada capítulo empieza con una cita de literatura. O sea, el libro se abría con una cita de Shakespeare de la tempestad. Y yo dije, aquí están las dos cosas. Por supuesto que voy a hacer las dos cosas, ¿no? Fue como una iluminación para mí. Fue María, por supuesto, eres veterinaria, eres poeta y puedes ser lo que quieras, ¿no? Entonces, yo en mi anterior trabajo, como estaba ligada a la Universidad de Córdoba y se venían muchas alumnas, digo alumnas porque la mayoría de la gente que estudia la veterinaria son mujeres, se venían conmigo de práctica, yo le insistía que, por favor, si tenían un hobby o algo que se les diera bien, que nunca lo dejaran, porque uno pierde, no sé, a mí me ayuda muchísimo en mi trabajo de veterinaria, mi parte de escritora, igual que me ayuda mi parte de veterinaria en mi parte de escritora. O sea, no existe una María veterinaria y una María escritora, yo no cambio, soy la misma todo el rato, ¿no? Entonces, creo que ahí deberíamos darle una vuelta al sistema educativo porque esa separación creo que empobrece muchísimo, muchísimo. Algo mal existe cuando contrapones leer a estudiar. Claro, y además, es que, o sea, si un estudiante lee va a tener muchísimo más vocabulario, más soltura, más universo para, o sea, a mí leer me ha servido para, ¿qué te digo?, para contestar un examen de farmacología o de enfermedades infecciosas, porque se te abren mundos totalmente nuevos y diversos y que son tuyos también, que los puedes hacer tuyos, ¿no? Entonces, ya te digo, a mí me da tanta pena, ¿no? Por eso me gusta tanto dar charlas en coles, con niños, porque, claro, a mí me hubiera encantado ver a una veterinaria que escribía cuando tenía 15, 16 años, ¿no? A lo mejor no hubiera sufrido o no hubiera estado tan atormentada o me hubiera sentido tan sola en ese sentido, ¿no? Es muy, muy importante. Hace un año, en esta misma feria, entrevistaba al escritor guineano Tomás Ávila Laurel y le preguntaba, y hablábamos que creo que al final llegamos a la conclusión de que África no existe, existen muchas Áfricas. Áfricas. Tampoco existe el pueblo. Existen muchos pueblos, muy diversos. Por supuesto. Y nosotros, cuando nos ponemos imagen en pueblo, parece que tiene que ser un pueblo tipo, estandarizado y que tenemos impreso a fuego, sin darnos cuenta que el pueblo es un genérico, no existe como tal, ¿no? Efectivamente. Y esa es una de las cosas que me encantaría, no sé si lo consigo, pero mostrar esa diversidad de, no solo de los medios rurales, sino de las personas que habitan en él, los hombres y las mujeres, ¿no? No hay un tipo de persona rural ni un tipo de pueblo. Es que, por ejemplo, mi pueblo que es de la provincia de Sevilla, está en la Sierra Norte, no tiene nada que ver con un pueblo de la Campiña de Sevilla. Son dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Y creo que hay que reivindicar y celebrar esa diversidad y conocer, por supuesto, todos esos medios rurales. Supongo que es obvio, y te lo preguntan muchas veces, ¿cuál es el cuarto libro de María? Yo a veces que me recuerdo a George Pérez, que nunca escribía el mismo libro, decía, pues el primero es poesía, el segundo es narrativa, el tercero es cuentos, el cuarto será teatro, pero no va a ser teatro seguro, porque has dejado en algún sitio alguna pista, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente existe la María poeta que no se abandona nunca, pero no sé si será poesía o será narrativa o... ¿por dónde vas? Yo creo que con estos tres libros he cerrado un ciclo. Son tres libros hermanos, que en el fondo son el mismo libro, con diferentes formas, para mí, yo creo que una escritora o una escritor siempre está escribiendo el mismo libro, siempre, toda su vida, ¿no? Y si es verdad que ahora estoy, de hecho, esta residencia o una residencia de poesía, tengo dos proyectos, uno de una novela y un libro de poemas que llevo pues desde que acabé Cuadernos de Campos, desde 2016 con ese libro, y me encantaría que el próximo libro fuera el libro de poemas, pero ya te digo, yo para mí, con calma, la escritura, sobre todo la poesía, para mí la poesía tiene unos tiempos y unos ritmos totalmente diferentes, como el campo. Obviamente, eso de que la inspiración te pide trabajando es verdad, pero me tienen que venir esas imágenes, me tienen que venir esos destellos, y yo siento que el poema me dice a mí cuando lo tengo que escribir, ¿no? Entonces, me encantaría que estuviera pronto, porque además ya llega un punto que una lo lleva encima de ella y necesita soltarlo, y necesita ya acabarlo y desprenderse, pero me gusta tomármelo con calma. Sea lo que sea, que no te compliques tanto la vida como Almáciga, que has hecho muchos kilómetros con Almáciga, ¿eh? Nada, ojalá fuera de complicarme la vida, lo he hecho muy gustosa, y bueno, Almáciga, la idea de la web también era tener vídeo, pero claro, vino el confinamiento y se trastocaron todos los planes, espero que en los próximos años subir pequeños clips de vídeo, ahora habrá clic de audio, porque también ya no es solo leer la palabra, para mí es muy importante que se escuche, ¿no? Y escucharla en la voz de esa persona que te regala esa palabra, ¿no? Yo tenía... Venía dándole vueltas a la cabeza a una cosa, porque sé que se van a publicar, no sé si se han publicado ya o no, tus libros en inglés, ¿vale? Y supongo... Pero ya tienes... Muchos de tus libros ya están en otros idiomas. Yo venía pensando si es posible, si es viable una Almáciga en otro idioma. O sea, ¿cómo traducirías Almáciga? O sea... Pues esa es una muy buena pregunta para un traductor. El año que viene sale la traducción al inglés de Tierra de las Mujeres, en Estados Unidos, en Trinity Press. Y la verdad que estoy deseando ver cómo han... Porque ya en Tierra de las Mujeres salen palabras. Que ya en Tierra de las Mujeres yo ya dejo caer el proyecto de Almáciga y salen algunas palabras, ¿no? Entonces tengo muchas ganas de ver cómo han traducido esas palabras. Yo creo que Almáciga por ahora va a ser... No va a estar traducido, ¿no? Es algo... Creo que es muy bonito, ¿no? Llama mucho la atención, pero es muy difícil porque está muy ligado a nuestros medios rurales y a nuestras lenguas, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe. Porque además es curioso porque existe un orden cronológico de publicación, cuaderno, tierra, Almáciga, pero cuando lo lees en distinto orden descubres... O sea, cuando lees Tierra de Mujeres después de haber leído Almáciga descubres muchas pistas ahí escondidas que no sé si eres consciente o no eres consciente o estaban o no estaban, hay un delante y un detrás. A ver, yo creo que como te digo son una trilogía y son un círculo y claro, hay gente que sí me sigue de cuaderno de campo y se ha leído los libros en orden, por orden de aparición, pero hay mucha gente que leyó Tierra de las Mujeres y a raíz de Tierra de las Mujeres se fueron a cuaderno de campo y su lectura, no quiero decir que lo entendieran mejor, pero ya iban con una información que le hizo la lectura de cuaderno de campo totalmente diferente porque ya conocían de dónde venía yo, ¿no? Porque cuaderno de campo no deja de ser una carta de presentación. Y también me ha pasado con gente que ha llegado a mí a Almáciga y luego ha leído Tierra de Mujeres y cuaderno de campo y ha como cerrado, ha cerrado el círculo, ¿no? Ha entendido de dónde, pues todo, ¿no? Y creo que se ha dado cuenta de cómo es mi narrativa en ese sentido. En cierto modo has hablado de algunos conceptos y a mí me has hecho recordar, me ha venido a la cabeza cuando estabas hablando, que definiría tu literatura a la literatura rural como soberanía literaria. En el sentido que también necesitamos ser dueños de nuestra propia narrativa y de nuestras propias historias, recuperar nuestras propias historias y sentirnos propietarios y una pertenencia, ¿no? Y yo creo que pertenece a este género de soberanía literaria, ¿no? Sí, yo creo que con esto que te decía de este cambio de la narrativa estamos viendo cómo mucha gente ha perdido esa vergüenza, ¿no? Ese reparo, ha sentido orgullo de decir de dónde es, a contar de dónde viene, a contar sus historias, ¿no? Y creo que es que necesitamos ese impulso, ¿no? Y ese cobijo, ¿no? El saber que tu vida también vale y que tú tienes algo que contar, ¿no? Y que no es menos porque seas de pueblo, ¿no? O porque seas rural, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, puede ser esa soberanía, ¿no? Claro, necesitamos, por supuesto, historias en las que nos sintamos reconocidas, respaldadas, en las que no nos sintamos solas. Y antes de dar paso a las preguntas de los asistentes, sí me gustaría cerrar con una pregunta, bueno, dos cuestiones. Una que tiene que ver con inventamos economía circular cuando lo llevamos haciendo miles de años. Y me gustaría también recordar a la isla de La Palma, porque sé que tú también en tu perfil de veterinaria y de profesional, la situación que están viviendo los palmeros y las palmeras ahora mismo te afecta muy directamente porque sé que es un sitio donde has trabajado y trabajas mucho, ¿no? Y no quería dejar cerrar esta sesión sin recordar y que nos contases un poco de primera mano cuál es el sentimiento de las palmeras y los palmeros. Bueno, voy a ser breve porque veo que hay varias preguntas y me gustaría poder responder a todo el mundo. Obviamente, economía circular ya la hacían nuestras abuelas y nuestros abuelos eso no es nada nuevo. Una cosa es que hayamos inventado un nombre en inglés, ¿no? Así como muy modernos para llamarlos, pero eso siempre ha estado ahí. Y luego el tema de La Palma, pues yo colaboro con la raza, con la asociación, con la cabra palmera. Y, bueno, pues llevamos un mes desde la erupción que está siendo un infierno, ¿no? Porque ha habido granjas afectadas. Ha sido alucinante la solidaridad y la ayuda porque todas las cabras se pudieron evacuar. Pero hemos visto, pues, familias que han perdido su casa, su quesería, su granja. Es una cabra que sale a pastorear al campo y hace el queso elaborado con leche de cabra palmera. Entre ellos está el queso palmero, la denominación de origen, que se hace ahumado, como se hacía antiguamente. Y, claro, ya no es solo la zona afectada directamente por la lava. Nos encontramos con zonas donde, por la ceniza, las cabras no pueden salir a pastorear. Entonces, los ganaderos y las ganaderas están teniendo que comprar comida, forraje, que antes nunca habían comprado porque sus cabras salían todas las tardes a pastorear. Y se están encontrando también, pues, que hay un estrés. Los animales están muy estresados por la erupción y los terremotos. No tienen ganas de comer, están muy tranquilos. Entonces, no dan la leche que deberían de dar en el ordeño. Entonces, estas personas que hacen queso y lo venden en la isla, en los mercadillos de los fines de semana, están viendo como su forma de vida y de ganarse la vida, su peligra, ¿no? Y hay una incertidumbre y un dolor muy grande. Entonces, toda la ayuda que reciban, porque no solo para los ganaderos de la cabra palmera, sino para todo el sector, es buena. Porque, no sé, no tengo palabras. Es que estoy siendo espectadora, ¿no? De todo, desde la distancia, porque trabajo con ellos, pero no estoy allí. Y a esa impotencia, pues, se suma el dolor de ver, pues, cómo se habla de lo que se ha perdido, de cómo lo están pasando, ¿no? De lo que necesitan, de lo que no llegan, ¿no? Y, pues, ese dolor de ver toda tu vida, todo lo que has trabajado o la casa de tu abuelo, de tu bisabuelo, saber que no vas a poder volver o que ya no va a existir más, ¿no? Y, incluso, con esas tierras, ¿no? Donde las cabras pastureaban, comían, no se sabe, ¿no? Entonces, es una situación muy dolorosa y muy complicada. Siempre, siempre quedan las huellas. Siempre, siempre quedan las palabras. Cedemos la palabra, por si, para pasar alguna pregunta del público. No sé si... Sí, bueno, yo la he leído un poco. Voy a coger un poquito de carrerilla, porque no me gusta dejar a la gente sin contestar. Me preguntan por el título del libro. Pues, Almástiga es el lugar del huerto. Bueno, tiene varias acepciones, ¿no? Viene una palabra que viene del árabe. Y, cuando estaba buscando palabras para el proyecto, mi padre, título, me la regaló. Oye, ¿y por qué no lo llamas Almástiga? Almástiga es el sitio del huerto donde tú haces germinar las semillas, esperas que cojan fuerza para trasplantarlas definitivamente. Entonces, me gustó pensar en esa palabra para el libro, porque el libro no deja de ser un sitio o una especie de enfermería, del lugar donde yo cuido y mismo esas palabras para que cojan fuerza y sean conocidas y sean nombradas otra vez, ¿no? Entonces, Almástiga para mí es una palabra preciosa y venía genial para la intención del proyecto, ¿no? Luego leo por aquí que me pregunto, ¿no? Es que en Tierras Mujeres me pregunto si el problema de la despoblación comenzó por la falta de atención, desatención constante, discriminación hacia todas las mujeres en nuestro pueblo. ¿Cree entonces que el feminismo, más bien el ecofeminismo, es la principal solución a este problema? Hombre, el feminismo no ayuda a ver los problemas, las desigualdades y las situaciones, pero obviamente necesitamos políticas públicas, ¿no? Que reviertan estas situaciones, ¿no? Necesitamos ayudas para que las mujeres puedan tener acceso a la tierra, para que puedan llevar su propio proyecto, su propio trabajo, para que tengan ayuda y recursos y violencia de género, para que puedan seguir estudiando, no sé, son mil cosas, perdona que sea breve, pero como hay varias preguntas, quiero contestar. Pero está claro que el feminismo es una de las herramientas, pero que está muy bien hablarlo y visibilizar las cosas, pero que luego hay que arreglarlas, y que para arreglarlas necesitamos políticas públicas y leyes y medidas y fondos, ¿no? Sobre tu última publicación en Instagram, ¿cuál es tu relación con el mundo religioso? Independientemente de esta relación, ¿qué sientes que has heredado de tu familia? ¿Crees que esto es más relacionado con la vida rural? Bueno, yo no soy una persona católica, ni creyente en el sentido de que crean Dios, sí creo en algo, y es verdad que me gusta muchísimo, tengo mucha curiosidad por la vida de los santos, me gusta mucho leer la Biblia, pero como una obra literaria, ¿no? Pero no soy una persona religiosa, ¿no? No sé, yo me conmuevo más o creo más en el poder y en la fascinación de la naturaleza, ¿no? Del mundo que nos rodea. Y no sé si... Ah, bueno, ¿y qué he heredado de mi familia? Pues creo que de mi familia he heredado el amor a la tierra, a las raíces, ¿no? Y es verdad que he tenido la suerte, soy una privilegiada porque he tenido una familia, pues que me ha dado mucho cariño, que me ha ayudado a hacer lo que quiero, ¿no? A poder estudiar, a que me centrara en la carrera, no sé, me siento muy privilegiada por la familia que tengo, ¿no? Pero sí he heredado ese cosirar, ese estar pendiente, no solo de ellos, sino de lo que forma parte, ¿no? De la comunidad y del mundo en el que habito. Y creo que había alguna más, si no me equivoco, aquí en el chat, que... que vale, que decía que cómo ha influido la vida del campo, la vida del campo, la crisis de la pandemia con su distanciamiento social y sus precauciones. En mi barrio de Londres, desde la gente casi nunca hablaba con sus vecinos, se apuntaron a un grupo de WhatsApp para intercambiar trucos y otra información para sobrevivir y ayudar a los demás. Vivo en Londres, pero nací en un pueblecito de Bélgica y cuando crecía, entendía el dialecto del pueblo que hablaba mi madre con mi abuelo para que los niños no entendieran. Mi dialecto también tiene palabras casi intraducibles como las que recoge. Pues mira, como bien has contado, Francine, yo creo que la pandemia nos ha traído unos segundos de lucidez en las grandes ciudades. Ha habido mucha gente que ha tenido que venir un confinamiento, ¿no?, para darse cuenta de cómo es su casa, de cómo es su vida en realidad y de cómo se cae el mundo que pensaba que era de otra forma, ¿no? Y se ha dado cuenta que somos personas vulnerables y que necesitamos los unos a los otros, ¿no? Y como tú bien dices, hemos visto esos grupos de WhatsApp, la gente que no sabía cómo se llamaban sus vecinos, hablando por la escalera, comiendo cada uno en el rellano de su puerta, ¿no? Y creo que, por así decirlo, esa parte buena, ¿no? Esos segundos de lucidez de darte cuenta que somos personas interdependientes, que nos necesitamos los unos a los otros, no solo los unos a los otros, sino también, por supuesto, a otros seres y a otros recursos, ¿no? No somos personas autónomas e independientes de por sí, ¿no? Y gracias por contarme lo del dialecto y te invito, si te apetece, a que mandes algunas palabras a la página web de Almástiga porque estaría encantada de recogerla. Y nada, con muchísimas gracias y siento ser tan rápida y tan breve contestando las preguntas, pero ya mismo son las siete y habría que cumplir con el tiempo. Muchas gracias siempre por tu amabilidad, por contestar con tanto corazón a todas las cosas, que es una de las cosas más agradables que siempre tienen la conversación contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.